Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria y hoy en nuestro segundo Tech Talk realmente vamos a hablar sobre algunos tips y sobre Asterix, unos tips de cómo asegurar nuestra PBX o nuestra centralita como en algunos países le llaman centralita telefónica, una de las mejores prácticas pero no sin antes hablar un poco de esta maravillosa herramienta o maravillosa solución, Asterix realmente es más que una simple PBX, Asterix está hoy en día literalmente casada con sistemas geniulinus y sistemas basados en units o que tengan como base o referencia a units, sus principales exponentes o sus principales sistemas en los cuales se instala CentOS y Debian directamente. Asterix actualmente corresponde al 18% del mercado mundial de sistemas de comunicaciones, desempeñándose o caracterizándose en soluciones empresariales, realmente es más, hoy en día Google también tiene su propio sistema basado en Asterix para gestionar sus temas de llamadas, entonces si una gran empresa como Google está en la capacidad de confiar realmente en Asterix como su sistema de gestión de llamadas, ¿por qué no las demás empresas? Otras empresas como Inconcert, como de pronto Cisco ocasionalmente, confían en el protocolo, en la estandarización que generó Asterix. En el 99 fue el desarrollo o inició realmente el desarrollo pues por Mark Spencer, ya que las soluciones que él tenía en ese momento para su central telefónica eran demasiado costosas y pues sabemos que en un emprendimiento o en un crecimiento de empresa que arranca desde cedo sin ningún tipo de apoyo, el software libre es la mejor alternativa para uno, así que él no obtuvo respuesta a grandes marcas pues para poder montar su propia PBX, así que desarrollemos algo sobre Linux. Actualmente Asterix hace como dos días, tres días realmente anunció la versión 2.15 de su plataforma, ¿no? Recomiendo mucho el libro de Voice to Voice en la página VoiceToVoice.org, vamos a encontrar un libro completísimo, cuesta solamente 20 dólares, el PDF, de 750 páginas, muy completo, nivel técnico realmente, es un nivel técnico desde el básico hasta el avanzado de Asterix, que me parecería muy interesante que ustedes de pronto lo pudieran adquirir realmente, ¿no? Me parece muy interesante este libro de Voice to Voice. Bueno, sigamos diciendo por qué Asterix es más que una simple PBX. Asterix maneja voicemail, recordemos que las funcionales de PBX, ¿cuáles son? Enrutamiento de llamadas, grabación de llamadas, esto, extensiones, etcétera, ¿no? Asterix va un poco más allá, ya maneja voicemail, salas de conferencia, integración con sistemas de CRM, esto transmedia, esto transcoid del medios, o sea, convertir un codec a otro para hacer una integración en la llamada, esto maneja web RTC, que es el último sistema que se manejan a través de telefonía, a través del navegador web, esto, grabación de completamente todas las llamadas, temas de seguridad, muchas alternativas que pues en este momento realmente se me escapan, integración con base de datos, integración con otros sistemas, gestión de colas de llamadas, parqueo de llamadas, bueno, lo que ustedes se puedan imaginar, realmente Asterix puede hacer mucho de esas cosas. Lo que hace cualquier plataforma privativa lo hace Asterix, eso tenemos por seguro. Adicional a esto, si Asterix, a través de su interfaz de desarrollo, podemos gestionar temas de pagos, manejar temas de clima, por ejemplo, tener un dispositivo IoT como un controlador, un ejemplo, una controladora con Raspberry en un sitio y que me llegue el mensaje a través de SMS, o me genera una llamada, ese nombre, el clima para la ubicación tal, es XYZ, esto, pues ahí estamos aprovechando el tema IoT, o que yo a través de un SMS o timbrar solamente hacia, hacia, que hacia un parqueadero, y me abre el parqueadero realmente, o que yo solamente con marcar una PBX y que a través de un IBR y un enrutamiento adecuado, me genera un ticket, generarme anuncios, por ejemplo, que yo maneje mi agenda y que Asterix, yo solamente sea colocar mi agenda y que Asterix esté sincronizada con mi agenda y me llame a recordarme. Entonces, son de las cosas que en las cuales está la capacidad de hacer Asterix, ¿no? O sea, son algunas realmente, algunas de las cosas que está en la capacidad de hacer Asterix. Una de las cosas que sí debemos de tener importante o en cuenta, es que Asterix funciona sobre, nuevamente recalco, funciona sobre Linux, ¿vale? Bueno, pues obviamente ahora no es el tema de licenciamiento, ¿no? Y pues se integra con bases de datos como Postgres, MySQL, pues son las que nosotros hemos realizado. Algunas de las interfaces muy populares que tenemos en el mercado, tenemos a Free PBX, que es una de las PBX más completas hoy en día, que tiene interfaz gráfica para gestión y administración de la plataforma, nuestra centralita, como llamamos. Es un embebido, realmente. Nosotros no somos muy amantes de los embebidos, nosotros somos más que todos amantes de la consola. Entre más puro, mucho mejor, ¿cierto? Porque no tenemos paquetes que no son necesarios, no cargamos el sistema y pues entre más puro Elastic, también menos recursos va a consumir. Pero acá tenemos algunos embebidos que nos va a cubrir particularmente todas las necesidades de mi micro y pequeña empresa, ¿no? Tenemos a Isabel, que es una versión, un fork que salió en su momento porque realmente es reciente, por la adquisición que hizo 3x a Elastics, SQL Elastics, pues en su momento fue una de las mejores representantes que teníamos a nivel de open source para micros y pequeñas empresas, ¿no? Para, en temas de contact center, tenemos Visibial, que es una plataforma de contact center completamente open source por The Outing Asterix. Y GoAutoYale, que es como una especie de mejora de Visibial. GoAutoYale realmente mejora un poco un tema de la interfaz, hace un poco más fácil de administrar. Y obviamente, pues, también tiene su parte de pago, lo mismo que FreePBX, lo mismo que Isabel. Es más, Asterix tiene también su propia versión a través de Digium que se llama Switchboard, o AsterixNow, que al mismo tiempo utiliza la interfaz o la GUI de FreePBX. Pero todas estas soluciones están adaptadas a las necesidades particulares al cual están enfocados o al negocio al cual están enfocados. Por ejemplo, GoAutoYale, como les menciono, o Visibial está enfocado a temas de contact center, con las de llamadas, gestión de formularios, CTI, etc. FreePBX está enfocado en el rotamiento de llamadas, parqueo de llamadas, conferencias, etc. Entonces, hay que ver qué necesidades particulares tenemos en nuestra empresa, pues, para decidir si utilizamos una o la otra. O lo mejor, si es posible, realizar una implementación de Asterix desde cero pura, pues, porque tenemos mayor control sobre ella y es más fácil y consume menos recursos. Entre comillas fácil, ¿no? Porque cuando se conoce o se tiene la administración del sistema y conocemos el sistema, pues, súper sencillo, ¿no? Bueno. Pero, ¿por qué debemos de tener en cuenta la seguridad en sistemas de telefonía IP? Los sistemas de comunicaciones, como cualquiera, está en constante ataque. Antiguamente eran las redes conmutadas, común y corriente, como las líneas telefónicas. Hoy en día son temas de paquetería por internet o protocolo de internet o protocolo IP. Entonces, los ataques que tenemos actualmente en el protocolo IP, en el protocolo internet, y aparte de eso, los ataques que teníamos en la telefonía, Asterix o la telefonía IP, suma esos dos. Entonces, vamos a tener muchos más ataques constantes hacia nuestra infraestructura de telefónica o hacia nuestra infraestructura de voz, ¿no? Bueno, de todos esos ataques, ¿cuáles son los que más se representan? Los de negación de servicio distribuido, que son los más comunes realmente. Los fraudes de llamadas que se conectaron a nuestra planta y nos robaron minutos. Y, pues, este tema del fraude de las llamadas realmente es un tema delicado, donde a empresas le pueden estar robando no mil minutos, no 500 minutos, un millón de minutos, 100 mil minutos. Entonces, puede estar robando a las empresas y, pues, obviamente, eso le corresponden grandes gastos que la empresa tiene que asumir por las fallas de seguridad, ¿no? Crackeo de registros, o es más, volviendo un poquitico al punto anterior de fraude de llamadas, haciéndome pasar por la empresa. ¿Sí ven? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Crackeo de registros que nos quiten efectivamente los registros para hacer fraude de llamadas ocasionalmente empiezan a hacer esto una... a través de cualquier herramienta como Hydra para hacer el cracking de nuestros passwords, empiezan a crackear nuestros registros y a venderlos, por así decirlo, en el mercado negro. Miren, tenemos esta PBX. ¿Ustedes saben que en el mercado negro se vende todo? Tenemos esta troncal SIP hasta tal tiempo, digamos, un mes, llamadas internacionales o lo que sea, o ellos mismos hacen las pruebas realmente. Por tanto, todas las empresas o los atacantes que hacen, aprovechan todo eso, compran o sacan eso y consumen todo lo medio de la compañía, ¿no? Interpretación de la interceptación, realmente es interceptación de las llamadas. Vamos a tener esto... Tipos de ataques en donde los atacantes interceptan mis comunicaciones, como mis comunicaciones. Si no van cifradas, pues van a poder escucharlo. Algo así como lo que pasaba con WhatsApp en su tiempo, ¿no? Que si no le colocaba restricción, no le colocaba cifrado, tanto al registro como a mi comunicación, pues sencillamente cualquier gobierno, cualquier espía, cualquier persona puede interceptar la llamada y saber qué es lo que estoy hablando. Y obviamente, si tenía suficientes conocimientos, pues si tuvo conocimientos para interceptarlos, también puede grabar todo eso. O sea, tener grabación de las llamadas, obviamente. Esto es un tema muy delicado en donde si las llamadas no están cifradas, pues obviamente vamos a tener problemas legales o cualquier tipo de cosas, ¿no? Y pues todos los ataques que correspondan a todo el protocolo IP, ¿no? A todo el protocolo como tal de Internet están también, o se pueden manejar también en Asterix o en los sistemas de Asterix. Pues que Asterix realmente es un servicio adicional que se le sale a un servidor como HTTP, como un FTP, como un DNS, etcétera. Un servicio adicional, realmente, ¿no? Bueno. Actualmente tenemos unos diagramas de diseño, entre comillas, diseño, en donde este es el clásico, este es el más clásico cuando nosotros evidenciamos si es el que presenta más errores o fallas en las empresas. ¿Por qué? Tenemos una PSTN o la red pública conmutada, ¿cierto? Que hace la conexión hacia nuestro ASIP. Acá tenemos un proveedor, puede ser claro, Movistar, Tigo, UNE, Virgin, Vodafone, etcétera. Lo podemos tener acá, ¿cierto? Que nos provee el primario, por así decirlo, aunque ya realmente es muy poca las empresas que llevan un primario. Ahora solamente es tecnología ASIP, pero digamos, sigámoslo llamando primario. Se conecta a nuestra planta, nuestra planta pues obviamente hace la comunicación al sucio interno y el sucio interno hace comunicación hacia los dispositivos, llámese en computadoras a través del softphone, o llámese en hardphone como Grandstream, etcétera, ¿no? Bueno, pero puede tener, o la empresa puede tener un proveedor de telefonía IP. Por ejemplo, porque acá tengamos solamente los fijos, en esta parte solamente tengamos los fijos, digamos, nacionales, locales, ¿no? Y a través del proveedor sí, tenemos los internacionales y celulares. Es un ejemplo, ¿no? Pero al tener este modo, que acá en realidad se haría un NAT, realmente, lo que estaríamos haciendo acá, realmente seríamos haciendo acá sería un NAT, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ah, y adicional, tenemos agentes móviles o usuarios móviles que a través de su smartphone, tablet o portátil se conectan a la VPN, bueno, la VPN no, sino que tienen su softphone para hacer llamadas, ¿no? Entonces, acá también vemos que reduce notablemente el costo por minuto de pronto tener teléfonos celulares con planes de minutos. Mira que acá hay un tema muy interesante, las empresas de telefonía celular o móviles se han dado cuenta que el gran contrincante es la telefonía IP. ¿Por qué? Porque es que acá la empresa, un usuario de una empresa, sencillamente necesita comunicarse con alguien de su misma empresa a través de línea celular, listo, lo hago a través de la tronca del sitio de la empresa. o utilizando otros medios sociales como Telegram en ese momento, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que, hablando de seguridad, ¿no? No menciona WhatsApp por temas de seguridad, pero, ¿qué pasa? Obviamente, esas empresas se dieron cuenta que el tema de minuto no está siendo rentable, así que están enfocándose mucho en temas de planes de internet o navegación ilimitada, algunas veces. Entonces, acá el personaje o el usuario remoto tiene acceso a internet ilimitado y se conecta la tronca al zip y hace las llamadas que tienen que llamar, ¿no? Bueno, pero, este modelo que tenemos acá tiene una gran falla o presenta constantes fallas como cual se caen las llamadas, se entrecortan las llamadas, llamadas sin voz, llamadas sin audio, se escucha solamente en una sola vía, ya sea solamente el receptor o ya sea solamente el emisor, etc. ¿Por qué? ¿Por qué este aparato o este firewall de este equipo está enfocado solamente al manejo de paquetes de datos TCP, no al manejo de datos o paquetes UDP? O sea, si lo pueden manejar, no significa que no lo puedan manejar, pero no están manejados, no están enfocados a la gestión de esta paquetería, ¿vale? Entonces, como está enfocado más que todo a TCP o a paquetes tipo conexión, entonces vamos a tener muchas fallas, ¿no? El siguiente modelo que tenemos nosotros que hemos evidenciado en las empresas es el mismo que el anterior, pero esta vez la conexión que hacen a la planta es directamente hacia internet. Esto es posible y evita el problema que tenemos acá de pronto de las llamadas entrecortadas, de las llamadas esto, caídas, sin audio, etc. se evita ese problema realmente, pero para que se cumpla esto, este equipo debe tener una regla de seguridad realmente altas, ¿vale? Que la vamos a decir más adelante, vamos a mencionar cuáles son las reglas que recomendamos realmente manejar a nivel de este equipo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el escenario ideal? Este, tener un SBC que es un Sension Border Controller, el cual está enfocado, es una especie de Firewall, pero enfocado al streaming, llámese video, llámese audio, ¿vale? Pero está enfocado realmente al streaming, imagínate otro Firewall con las mismas características, pero enfocado solamente al streaming, con IDS, con IPS, con detector de, bueno, detector de intrusor de MOC, IPS, esto, con antivirus, con notificaciones, etcétera, todo lo que podemos imaginar, registro, log watcher, etcétera, pero adicionalmente enfocado al tema de, de streaming, ¿no? Como por ejemplo, cuántas llamadas simultáneas a través del protocolo 5061, etcétera, 5060, etcétera, bueno, lo que podamos imaginar, ahí me va diciendo más o menos también las estadísticas, están enfocados realmente a eso, en cambio, el Firewall, pues el Firewall como tal está enfocado a conexiones, no más, ¿cierto? acá pues si manejamos otro tipo de información, ¿vale? Este sería el escenario ideal, tener esto, pues obviamente adquirir un equipo de estos, como en su momento lo manejaba con Elastics o como lo maneja actualmente Digium, son un poco costosos para micro y pequeñas empresas, ya medianas empresas y grandes empresas lo pueden adquirir y pues si quieren tener una seguridad adecuada en su plataforma telefónica, esto, recomendamos que lo adquieran, realmente la reputación de una empresa se puede ver notablemente afectada y perder demasiados clientes por una falla de seguridad, ¿no? ahora sí vamos a ingresar a lo que es el test tal que es asegurarnos la PBX, antes de ver que podemos asegurar a nivel de aplicativo, debemos de saber lo básico al menos, ¿no? como por ejemplo siempre utilizar temas de contraseñas seguras, no menos de 13 caracteres para todo, registros, usuarios, acceso al servidor, etcétera, para todo tener una contraseña segura de no menos de 13 caracteres y que se mantenga cambiando constantemente, yo que saco con tener una contraseña súper segura, si la tiene medio país o medio mundo, pues nada me sirve, ¿cierto? ustedes, tener una contraseña segura en cambiarla por lo menos una vez cada 60 días, ¿una vez cada 60 días? ¿por qué? porque sabemos que la gente a veces no tiene la costumbre de cambiar la contraseña de forma constante, entonces al menos tener esa pequeña costumbre una vez cada 60 días sin perderle dos minutos en el cambio de contraseña, no creo que no creo que le dé muchos dolores de cabeza a las personas, pero sí le quita realmente muchos problemas de encima, asegurar el acceso al servidor, solamente digamos que la administración del servidor a través de SSH o lo que sea, se haga desde una IP fija siempre o de un computador o de un servidor autorizado, previamente registrado, etcétera, siempre, lo más importante siempre, siempre, siempre actualizar el sistema, es increíble ver que hace unos meses pasó con un tema ransomware para los sistemas de Windows en donde la gente decía ay no, es que Windows es demasiado inseguro, realmente todo sistema es inseguro, ningún sistema es 100% seguro, algunos pues obviamente recién más ataques que otros y otros más vulnerables que otros, pero es increíble ver que en esta situación en ransomware Microsoft en su momento pues somos empresa open source pero hay que sacar a colar este tipo de situaciones para aprender Microsoft había sacado el parche hace tres meses y las empresas como telefónica no había parcheado eso, o sea el proveedor sacó el parche y usted como cliente no actualizó de quien es la culpa el proveedor no, porque el proveedor sacó el parche el cliente claro, porque es el área de tecnología no tiene unas buenas políticas no tiene un buen control no tiene un buen proceso de seguridad informática así que es sencillo se infectaron por simple hecho de no actualizar y es interesante que Microsoft tiene un sistema de actualización automática que llama WSUS entonces realmente deja mucho que sea este tipo de situaciones pero siempre en lo posible siempre actualizar así que si ustedes tienen una Asterix 1.6 y se están quedando que tienen ataques de seguridad es como yo entrar con los zapatos que tenía cuando tenía tres años tengo que cambiarlo porque no van a hacer doliendo los pies ya están dañados ya están rotos ya hablan a feo etcétera ya no son presentables realmente no instalar solo lo necesario eso es muy importante para que instalar FTP si no lo va a utilizar para que instalar como sabes Asterix funciona sobre Linux yo no entiendo porque hay administradores que instalan interfaz gráfica en Linux o sea instalan CentOS y le instalan toda la interfaz gráfica para que sabiendo que la interfaz gráfica sale una gran cantidad de paquetes innecesarios que no va a utilizar la Asterix entonces me va a consumir recursos me va a aumentar los focos de infección los focos o las brechas de seguridad solamente debemos instalar lo necesario no permitir si no se va a utilizar por ejemplo SSH para que permitir la conexión SSH de internet sabiendo que solamente hace la conexión de un servidor o un equipo autorizado ves o sea ese tipo de cosas son las que nosotros debemos de tener no solamente en Asterix sino en todos los aspectos en todos los servicios que ya vamos a implementar no evitar servicios innecesarios nuevamente instalar solamente lo necesario pero servicios como por ejemplo FTP para que FTP no es que para que puedan descargar las llamadas FileExil se puede conectar a través de SFTP que es que el que utiliza SSH entonces SSH de una es más cifrado en cambio con FTP me toca hacer una cantidad de actividades que pues les recomiendo que nosotros tenemos un videocurso sobre FTP con todo el tema de seguridad te vas a dar cuenta que es un poco más complejo que SSH entonces para que utilizar FTP para que instalar Apache para administrarlo si pero es que también debe asegurar Apache tú ya no tienes que asegurar solamente Asterix sino también tienes que asegurar Apache entonces entre menos servicios tengamos más seguro va a estar nuestro sistema y obviamente lo más importante tener los servidores independientemente de la LAN se tiene entendido que el 80% de los ataques informáticos en las compañías se regeneran internamente o sea los colaboradores ardidos que no le habilitaron las llamadas internacionales van a empezar a atacar pasa vale bueno lo normal que es lo normal nosotros siempre recomendamos un firewall completamente restrictivo en las implementaciones que es un firewall restrictivo todo denegado y solamente para permitir lo que se necesite a que es que necesitamos desde tal IP conectarnos al puerto 2221 o 2222 que es el SSH digo 2222 porque se cambia hay más habilidades de cambiar puertos es más entonces solamente desde esa IP se le permite la conexión a través de esta IP a través de esta interfaz se permite al puerto tal la conexión vale y aún así el servicio va a tener restricción que si esa persona a través de esa IP a través de esa conexión o esa interfaz se conectó al servidor pero si después de 5 minutos no está haciendo ningún tipo de actividad lo bloquee o sea lo saque cierre sesión así es entonces generar sistemas de restricción completas utilizar herramientas como file2ban y dennyhost que son dos herramientas muy poderosas a integrarlas es más en nuestro blog vas a poder ver efectivamente cómo integrar esas dos herramientas file2ban y dennyhost para que esto si están presentando fallas en la conexión por ejemplo si un atacante está intentando registrarse a nuestro proveedor o nuestra pbx file2ban lo va a detectar y lo va a bloquear utilizando también dennyhost y pues una regla en el fargo revisando los logs etc pero lo va a bloquear y va a estar entre comillas va a estar banida durante cierto tiempo que es el tiempo que yo defina notificaciones si no posible activar las notificaciones file2ban en dennyhost maneja el tema notificaciones también para que cuando se detecte que se bloqueó alguna ip externa o algo automáticamente me notifique entonces ahí de forma esto proactiva y preventiva ingresaría yo a regresar los logs ingresar y regresar lo que está pasando etc entonces ese tema lo debemos tener en cuenta no puede dejar la Asterix desatendida siempre al menos una vez a la semana ingresar a ver lo que ha pasado darle un vistazo como va vale un carro los teslas se manejan solos pero si lo descuido me estrello y me mato como pasó en Estados Unidos cambiar puertos en lo posible también cambiar los puertos estándar el SSH 22 cambiarlo por otro uno que pronto ustedes solamente van a manejar 5315 que está obviamente por encima del 1024 que pronto no está utilizando otro servicio 3840 no sé tenemos un rango casi 63 mil puertos disponibles para trabajar utilicemos alguno de esos lo mismo para la conexión del SIP la conexión del IAS cambiar el 5060 5061 etc cambiarlo por otros puertos completamente diferente ¿por qué? ¿por qué cambia los puertos por defecto? porque es que en la red o en internet hay realmente botnets dedicadas solamente a escanear esos puertos 5060 5061 20 21 22 80 24 bueno los puertos clásicos se dedican a escanear solamente esos puertos y el que lo detectan lo detectamos empecemos a atacar solamente son unas simples botnets entre comillas simples botnets que van a empezar a atacar de forma automática mi servidor solamente por descubrir que tiene puertos 5061 no como te menciono manejar los logs manejar denyshost manejar reglas de acceso no manejar si tenemos dos administradores listo los dos administradores pueden administrar la Asterix utilizando un mismo usuario pero eso es más de dos administradores así obviamente definir las reglas de acceso qué acciones puede hacer un usuario sobre la Asterix qué acciones puede hacer otro usuario etc a que solamente estos usuarios solamente puede hacer un reload del dial plan y puede hacer esto un show peers un ejemplo listo vale se limita el otro que solamente puede hacer modificaciones bueno etc entonces vamos a definir una regla de acceso muy profunda o se recomienda realizar una regla de acceso muy profunda a nivel de Asterix obviamente todo esto aumenta la gestión y la administración pero nos quitan muchos demasiados dolores de cabeza de encima nos va a quitar demasiado dolores de cabeza de encima porque después no vamos a tener que estar investigando quién nos está robando minutos no vamos a estar en descargos no vamos a estar en auditorías etc vale y yo creo que uno de los dichos que aplicamos nosotros es que hombre prevenido vale por dos y es mejor prevenir que lamentar o curar es mejor prevenir un accidente que después está lamentando en un atadón bueno ahora sí vamos de pronto puedes decir venga Fran esto qué ejemplos tan crudos sí pero a eso los ejemplos crudos son los que valen no bueno antes de continuar con el tema de las asterix o como asegurar las asterix en existen diferentes softphone para windows como para linux nosotros y para smartphone no en smartphone podemos encontrar soyper podemos encontrar bria podemos encontrar otros muchos más como el mismo de digio esto podemos encontrar muchos más softphone pero por mi parte nosotros utilizamos soyper soyper me soporta srtp que es esto cifrado de comunicación también conexión por tls para autenticación entonces va todo el tema cifrado para computadora como tal utilizamos ya sea cutcom o soyper a nivel de linux a nivel de windows también podemos estar utilizando cutcom o soyper o en su efecto hay otro que hace como 6 meses descubrimos que llama microzip realmente es un softphone muy interesante me pareció muy bueno realmente porque acepta G729 que realmente es un code privativo aunque está el open source esto acepta cifrado acepta transferencia una cantidad de cosas que de pronto otro software es de pago ¿no? pues obviamente unas cosas dos por otras bueno ahora si vamos para la parte de la asterix primero no permitir registros de cualquier IP a menos de que sea pública ¿vale? si nosotros tenemos que la asterix que es local en la LAN identificar cuáles van a ser las conexiones desde donde se van a hacer las conexiones ¿no? siempre esto rechazar intentos de conexión ¿por qué? porque es que las bonnets que es lo que hacen hacen un escaneo total de la de la asterix para como la asterix esto responde tiene unas respuestas de que si tiene o no tiene la extensión por ejemplo si tiene la extensión el siguiente paso es pedirme la contraseña pero si no tiene la extensión dicen no found ¿cierto? entonces ¿qué hacen los atacantes? a través de una IP manda la bonnet y dicen miremos qué extensiones tienen acá y empiezan a escanear todas las sesiones o todas las todas las extensiones que tiene como hacer un foot sprinting a la asterix entonces ¿qué hace la asterix? la idea es que lo bloquee después de cierta cantidad de intentos la asterix esta IP mira que me está intentando no dijo yo no le respondo más yo le respondo solamente máximo 2 3 y chao yo no te respondo más más intentos ¿si ves? bueno permitir hasta 2 llamadas por extensión es muy importante máximo 2 llamadas por extensión creemos que es más que suficiente realmente si la persona dice no es que queremos hacer conferencia claro hay una sala de conferencias ahí está no una sala de conferencias físicas ¿no? asterix tiene una un término de sala de conferencia en donde yo marco una extensión especial las personas marcan desde afuera a esa extensión especial también y les va a pedir un pin code para poder ingresar a la sala de conferencias es como que nos reunamos lógicamente o virtualmente marque ese número telefónico y marque este pin set que es el número de identificación para que por favor ingresa a la sala de conferencias y nos vamos a encontrar allí todos ¿vale? entonces no vamos a tener por qué tener más de 2 llamadas simultáneas realmente ¿no? utilizar la sala de conferencias obviamente con temas de pin sets con el tema de control de acceso etc utilizar pin sets para la salida de llamadas pasa muy a menudo que las llamadas locales a la misma ciudad no tienen costo por las llamadas nacionales, internacionales y celulares sí entonces lo posible es colocar siempre pin set para llamadas celulares, nacionales e internacionales ¿vale? pero si aún así tenemos 50 personas en nuestra empresa y tenemos solamente 10 canales de comunicación también es necesario colocar un pin set ¿para qué? para que si una persona que no conozca el pin set para llamar no pueda sacar una llamada y no me ocupe un canal que pronto puede ser importante ¿no? entonces los pin sets son un arma ideal para controlar obviamente este registro entonces mira que ya tenemos uno de los primeros niveles realmente en conexión en conexiones tenemos tenemos límites de llamadas evita la fuerza bruta tenemos también ahora el tema de los pin sets ¿no? adicional si tenemos un teléfono fijo no colocarle host dynamic colocarle sino host y la dirección IP de ese hardphone si siempre la misma computadora y esa computadora de HTTP siempre va a tener la misma dirección IP lo mismo asociarle esa extensión a esa computadora ah no por eso es que esa computadora el gerente y el gerente también utiliza la misma extensión en su celular ¿ok? porque no le podemos crear otra extensión para el celular de él que si no contestan en el computador o no contestan en el hardphone que automáticamente después de estas timbradas se le reacciona la extensión que tiene en el celular y la extensión que tiene en el celular esa si tiene host dynamic si ves entonces en lo posible siempre asociar una extensión por IP ¿vale? crear contextos independientes por grupo de timbrado áreas, etc ejemplo el área de contabilidad puede marcar a internacional el área de tecnología no puede marcar esto la salida de llamadas también esto crea en contextos diferentes digamos salida de llamadas locales salida de llamadas nacionales salida de llamadas internacionales salida de llamadas a celular cada uno en su propio contexto y no armando un contexto global o armando un contexto por defecto ¿por qué? porque también esto se puede presentar para posibles fallas de seguridad ¿no? no utilizar el mismo nombre de registro que la extensión no utilizar esto no utilizar el mismo nombre de la extensión es cuando utilizamos normalmente tenemos la extensión acá arriba encerrada en corchetes digamos la 1101 digamos que eso era un 0 la 1101 y acá abajo username también tenemos 1101 eso es lo normal que van a hacer ¿vale? los atacantes eso es realmente lo normal que van a hacer van a colocar la misma el mismo extension el mismo username y la misma contraseña la misma extensión como contraseña entonces se recomienda que efectivamente se tenga una extensión el código común y corriente un username único por usuario por ejemplo nosotros utilizamos el username de la número de identificación el número de identificación es único el username ¿cuál va a ser? esto según el rol un ejemplo puede ser gerente entonces sería g minúscula esto el número de identificación y al final la e es un ejemplo nomás que es el gerente o área o un directivo etcétera ¿cierto? entonces ahí tenemos un poco más de seguridad no es infalibre pero tenemos un poco más de seguridad y la contraseña pues obviamente la contraseña es súper segura como indicamos al principio ¿no? bueno según la extensión limitar el tiempo de las llamadas el gerente no tiene por qué caer en la llamada ¿cierto? la recepcionista un ejemplo no creo conveniente tener una recepcionista hablando más de una o más de 30 minutos más de 15 minutos o más de 10 minutos realmente entonces que a los 10 minutos se le caiga la llamada entonces de esta manera obligamos a que la persona vuelva a marcar y tener un mayor control sobre la salida de llamadas ¿no? entonces ahí sabemos esa persona está marcando mucho podemos saber exactamente cómo está marcando por ejemplo ¿si? entonces podemos identificar oiga se cayó la llamada o se le cortó la llamada a esa persona se supone que debe marcar la misma persona pero está marcando otro número se le olvidó caer la llamada a los 10 minutos y está marcando otro número o sea ¿qué está pasando? ¿ven? contraseña para voicemail creemos que Astrix también tiene la posibilidad de colocar voicemail ¿no? definir la contraseña también independiente y diferente y diferente la extensión ¿vale? porque es que las contraseñas del voicemail y la contraseña de la ¿cómo se llama? la contraseña del pin set o el pin lo maneja el usuario final la contraseña de la extensión normalmente la manejamos en el área de tecnología ¿si ves? entonces la contraseña para el voicemail la persona para poder ingresar adicional a esto para evitar que si se sacan la contraseña el voicemail a veces tienen la posibilidad de enviar es un correo electrónico utilizando el voicemail ¿entonces? ¿qué pasa? me dejaron un mensaje en mi buzón de mensajes de la extensión cuando se termine de grabar Astrix automáticamente me envía un correo electrónico con el archivo adjunto de ese voicemail y me vacía o me si realmente me vacía el el que la Astrix o me elimina ese archivo de la Astrix ya se está en el correo electrónico como la persona está más pendiente el correo electrónico que el buzón de mensajes pues imposible ese no lo va a haber también utilizar esto TLS para el registro y SRTP para el tema de la comunicación eso utilizamos a través de un certificado si tenemos la PBX pública LetScript nos permite generar certificados gratuitos y se pone a autorrenovar cada tres meses para microempresas obviamente si tenemos una gran empresa que genera muchas llamadas pues ahí sí lo ideal sería montar un GetGoid de Let's Script y de pronto ser un sponsor que al final causa realmente un poco más económico que tener de pagar anualmente más o menos mil dos mil dólares por un certificado SSL a nivel de servidor ¿no? entonces unas por otras el TLS me cifra el registro el SRTP me cifra la comunicación ¿ok? y pues ya lo último y no menos importante tener un SBC un Sension Border Controller que es el que te mencionaba anteriormente en el diagrama es importante tener esto para tener mayor control no es estrictamente necesario pero es recomendable tenerlo si tenemos si deseamos realmente tener una alta seguridad en nuestra Asterix ¿vale? ya para terminar cabe resaltar que nada absolutamente nada en este mundo de seguro ¿vale? absolutamente nada en este mundo de seguro recuerden que todo sistema desatendido es un sistema realmente inseguro ¿listo? adicional si en su empresa o entidad requieren que le aseguremos la Asterix estamos a su completa disposición para hacer el Hardening a su Asterix hacer el estudio la consultoría después del Hardening de su PBX ¿vale? recomiendo nuevamente este libro de Voice to Voice y si te interesa aprender Asterix recomiendo notablemente ese libro al principio recomiendo este libro ¿por qué? porque es que es un libro muy completo 750 páginas de de Asterix puro realmente es Asterix puro y yo sé que vas a aprender demasiado con este con este libro puedes encontrarlo ahí realmente en esa página Voice to Voice punto org vale solamente 20 dólares entonces me recomiendo recuerda que cualquier duda pregunta que tú que hayas tenido sobre este test tag número 2 lo puedes realizar en los comentarios adicional recuerda que nos puedes ingresar al grupo de Telegram que tenemos comunitario donde damos soporte totalmente gratuito en la comunidad nos ayudamos mucho para colaborarnos vale bueno no siento más me despido recuerda que mi nombre es Frank Arbeí Zanabri estamos para servirte somos la empresa Zujic nos vemos en un próximo test tag hasta pronto perdón Gracias.